Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a construir el once ideal de la jornada número 8 de nuestra apertura 2022. Sin más dilación, arrancamos en portería donde tenemos a Jimmy Cuellar, guardameta del conjunto de Platense, quien aparece por segunda vez en un once de la jornada. De hecho, es el primer portero del campeonato que repite en esta sección. Varias tapadas muy buenas de Jimmy Cuellar en el partido. Rescato tres muy fundamentales, sobre todo para evitar que Chalatenango se metiera en el partido más temprano y de esa manera sufrir en el encuentro que terminan ganando 3-1 al conjunto morado. En la zona defensiva arrancamos con Alexis Rendero, quien aparece por tercera vez en un once de la jornada, lateral izquierdo de Alianza, que me volvió a gustar desde su postura, sobre todo ofensiva, llegando casi en el sector de mediocampistas, atacando zonas interiores donde volvió a ser indetectable y a partir de donde logró sacar dos asistencias para influir en el resultado, ganando 4-2 al conjunto marciano. Como siguiente defensa esta vez tenemos un central, Diego Lemus, el central del cuadro de Santa Tecla, quien aparece por segunda vez en un once de la jornada. Lo de Diego Lemus es un escándalo. Partido tras partido está dando shows en cualquier cancha de la Liga Nacional. En esta ocasión su actuación sirvió para darle solidez a Santa Tecla en el fondo y evitar que Metapan pudiese meterse en el encuentro, sobre todo cuando estaba 2-1 arriba al cuadro tecleño, se defendió bien a campo abierto, estuvo muy bien en los mano a mano contra los delanteros y la verdad es que secó a Carlos Salazar prácticamente en todo el partido. Para cerrar esta defensa tenemos a Ibsen Castro, lateral derecho del club deportivo Fast. Me gustó mucho el partido de Ibsen, sobre todo en la segunda parte donde Fast necesitaba reacción, necesitaba otra energía, otra dinámica e Ibsen fue uno de los encargados de dárselas desde su banda. En la segunda parte ya no volvió a perder ningún duelo individual, estuvo muy equilibrado al momento de defender y luego pasando al ataque, dejando centro con mucha peligrosidad para que los delanteros pudiesen rematar en campo contrario y como digo, creo que fue uno de los que fue empujando poco a poco a Once Deportivo hasta que llegó el empate en Aguachapán. En el medio campo vamos a arrancar con Jairo Martínez, medio centro de Atlético Marte, quien aparece por segunda vez en un once de la jornada. Es verdad que Marte perdió el derbi capitalino contra Alianza, pero me pareció un gran partido por parte del cuadro marciano, jugando de tú a tú y en gran parte la responsabilidad es de Jairo Martínez, que cuando se soltaba de Armando Gómez o de Henry Reyes ya en los últimos minutos, la verdad es que le daba otra verticalidad y otra sensación de peligro diferente y mejor al cuadro marciano. Influye en los dos goles, en el primero manda un centro que no le va a contar como asistencia porque hay un pequeño desvío de Mario Jacobo, pero digamos entre comillas asistió al primer gol marciano y luego cobra el tiro de esquina que desemboca en el 2-3 para ese momento. A su lado tenemos a José Miguel Barreto, el mediocampista uruguayo de Santa Tecla, quien aparece por segunda vez en un once de la jornada. Lo ponía por Twitter y es que Barreto ha sido una de las mayores bendiciones que le ha podido llegar a Santa Tecla para este torneo y en este partido quedó muy bien reflejado. Garra para pelear todas las pelotas, recupera el balón en uno de los goles, no mal recuerdo si es el segundo o el tercero, pero influye en eso y también marca su gol. Y luego en distribución estuvo nuevamente impecable, con mucha coherencia para mover el balón y hacia las zonas donde Santa Tecla lo necesitaba. Siguiendo con el mediocampo vamos a encontrar a Melvin Cartagena, mediocampista de once deportivo. Despliegue físico brutal por parte del 23 del tanque fronterizo durante los 90 minutos. Y Melvin me pareció el caso de esos jugadores que a pesar de todo lo que hacen, o más bien por todo lo que hacen, no se merece que a su equipo le hayan robado puntos. Es la sensación que me dio con Melvin Cartagena, recuperando balones, haciendo recorridos de 30 a 40 metros con balón dominado, generando un par de disparos, sabiendo aguantar la pelota en cada momento que su equipo necesitaba un poco de oxígeno para salir de la presión de FAS. Partido brutal de Melvin Cartagena en Aguachapán. El cuarto de los mediocampistas es Gerson Mayen, mediocentro de Alila, quien aparece por segunda vez en un once de la jornada. Claridad en el último cuarto, sabiendo a dónde tenía que moverse en todo momento, dándole la libertad a Sebastián Bini para que pudiese caer por la banda, jugar por zona interior, llegar a zona de remate casi como delantero, y marcó su gol también contra el conjunto de Jocoro. Para cerrar esta línea de mediocampistas, un paisano de Gerson Mayen, Edgar Medrano, mediocampista ofensivo de Club Deportivo Águila, quien aparece por segunda vez en un once de la jornada. Los últimos dos partidos del colombiano han sido brutales, y en esta ocasión dejando entrever otra vez que tiene mucha confianza, con pases claves que desatajan el partido, marcando uno de los goles, en la presión estuvo muy bien para poner en problemas a la defensa de Jocoro, incluso al guardameta Héctor Ramírez Carvajal en el tercero de los goles, y bueno, siendo una sensación total el colombiano en su partido contra Jocoro. Para los atacantes vamos a arrancar con Emerson Mauricio, delantero de Alianza, que dejó doblete en el derbi capitalino contra Atlético Marte. Buenos toques de apoyo en la primera parte, ya digo, abre el marcador, o más bien complementa al marcador con el segundo y tercer gol del partido, y sus 45 minutos creo que fueron más que correctos para darle la ventaja a Alianza. Y para terminar este once de la jornada tenemos a Roberto El Toro González, delantero de Santa Tecla, que ha dejado una masterclass de cómo se debe luchar entre centrales que son más fuertes que tú, anticipando balones, separándote centímetros de los centrales, ganando duelos individuales, y aparte de todo eso que ya lo hizo muy bien, gol y asistencia para el Toro González, que es un delantero que a mí me transmite esa sensación de, no importa quién me traigan, acá siempre voy a terminar siendo titular, mira que está el Rodríguez, está Tony Rugama, pero Roberto González se ha vuelto a quedar con ese puesto prioritario en la delantera tecleña. Ya con todo esto analizado, el once nos quedaría con un sistema de 3-5-2, y se armaría así, Jimmy Cuellar en portería, línea de tres con Alexis Renderos, Diego Lemus e Ibsen Castro, medio campo para Jairo Martínez, José Miguel Barreto, Gerson Mayen, Melvin Carpagena y Edgar Medrano, atacando Roberto El Toro González y Emerson Mauricio. Ese es el once de la jornada 1-8 de nuestra apertura 2022, si a alguien cambiarían su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios para abrir el debate futbolístico de la mejor manera posible. Espero que les haya gustado, si es así darle like y compartir para que más gente nos acompañe, y si todo va bien esta misma semana, tendremos más contenido de nuestro fútbol nacional. Un saludito para todos, cuídense mucho, ¡Chao, chao!